Soy Esther Sánchez, soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. 2024 es el año Antonio Palacios. Se cumplen 150 años del nacimiento de este señor con Escuadra y Cartabón, que es uno de los arquitectos españoles más importantes del siglo XX. Lo han llamado el arquitecto de Madrid, el constructor de Madrid, el Gaudí de Porriño. Su obra ayudó a transformar la antigua villa de los Austrias en una gran ciudad europea, cosmopolita y moderna. Madrid no sería Madrid sin Antonio Palacios. Se puso de moda cuando se inauguró el templete de la estación de Metro Gran Vía. Y además es el tipo que firma el Palacio de Cibeles, el Edificio de las Cariátides y el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Además, tiene muchísima obra en Galicia que vamos a conocer hoy. Por eso queremos celebrar este aniversario con una ruta por los edificios más interesantes y más emblemáticos de este arquitecto muy reivindicado, muy importante y todavía poco conocido. Hoy vuelve a Inar Aristoy, que es verdad que no se va. Hoy, hoy que no se va. Vuelve porque no se va. Perenne, soy como las encinas, perenne. Claro que sí. Y se sube a la historia con nosotros Laura Ríos, la chica que está detrás de Ruta por Madrid. Madre perruna, licenciada en publicidad, amante del chocolate y divulgadora de la cultura desde su cuenta de Instagram y un montón de cuentas de Ruta por Madrid. Me encanta lo de amante del chocolate. Amante del chocolate te define, ¿no? Es completamente cierto. ¿Y madre perruna? Sí, por dos. Vamos, es la perfecta definición. Y sobre todo, muy amante de Madrid y de Antonio Palacios. Muchísimo. Arroba de Ruta por Madrid. ¿Esa soy yo? Este es el plan. Sí. Una ruta por la arquitectura de Antonio Palacios. Si quieres acompañarnos, ¡súbete a la historia! Porriño es un municipio de Pontevedra, pequeñito pero con mucha historia, integrado en el área metropolitana de Vigo. Lo atraviesa de norte a sur el río Louro, por eso se conoce como la Villa del Louro. Por los alrededores hay vestigios del Paleolítico y de la Edad de Bronce, lo que nos habla de que había gente por aquí desde hace mucho, pero mucho tiempo. Por aquí pasa y se detiene el Camino de Santiago portugués. Es principio y final de una de las etapas. Tiene un centro histórico peatonal perfecto para darte un paseíto y disfrutar a lo loco. Y tiene las gándaras de Budiño, una zona pantanosa que usan de parada miles de hables migratorias que son pavelas en streaming. Hay muchas razones, pero la más importante de haber venido aquí hasta Porriño, hombre, es para conocer a Antonio Palacios. Y aquí le tenemos, en la plaza del ayuntamiento, en una estatua que está ahí desde el 2014. Monísimo, está sentadito y viendo la vida pasar, la vida es de su pueblo, qué fantasía. Pues Antonio Palacios nació en Porriño el 8 de enero de 1874, hace nada menos que 150 años. Aquí lo bautizaron y aquí lo inscribieron en el registro y lo llamaron Antonio Luciano Juan, para que eligiera un nombre. Era hijo de un señor de Madrid, Isidro Palacios, y de una porriñesa que se llamaba Jesús Arramilo. Era el pequeño de siete hermanos, tres niños y tres niñas. Y Antonio pues rompió el empate. Claro, decía el cuarto. El cuarto. Su padre era un obrero de las obras del ferrocarril que cruza el río Miño para unir Portugal y Galicia. La familia lo acompañaba en sus viajes, así que Antonio se pasó la infancia viviendo entre planos y croquis y demás instrumentos de trabajo de su padre. Además, la familia de su madre, los Ramilo, tenía y de hecho tienen, canteras de granito. Así que el niño, pues al niño le encantaba ver cómo sacaban la piedra y cómo la trabajaban los canteros. Se quedaba ahí mirándolo todo. El topicueto, el tío, mirando con ojos abiertos. Era un poco como Bambam. Exactamente. Entre pedrolos. Bueno, pues encima, su hermano mayor se hizo ingeniero y otro hermano se puso de topógrafo. Al final Antonio, con todas estas influencias, decidió dejar Galicia y marcharse pa' Madrid a estudiar arquitectura. Claro que sí. Justo detrás de la estatua de Antonio Palacios está el ayuntamiento, la casa consistorial de Porriño. La mejor obra de Palacios en Porriño. Y este año cumple su primer centenario. Fíjate que Porriño lo celebran todos. 150 por un lado, 100 por otro. Es que hay que celebrar la vida. A tope de 100. Hay que celebrar la vida. Por lo que se ve, Palacios se inspira en el aspecto compacto de la Catedral de Tui para diseñar este ayuntamiento. Parece un pequeño palacio medieval en medio de la ciudad. Ahí, con su torre rematada en almenas una cosa. Por eso lo llaman Opazo do Concello. Palacios siempre integra sus edificios en el entorno. Por eso le pone arcos en el pórtico de la entrada como el resto de edificios de la calle. Antonio Palacios está loco por el granito de Porriño. Hoy el granito es uno de los materiales que más se utiliza en la arquitectura. Pero si viajamos a la época de Palacios, el granito está, pues, de capa caída, la verdad. Que no. Sobre todo se utiliza en zonas rurales para levantar muros entre fincas o para las construcciones más básicas de la arquitectura popular. El granito es una piedra tan dura que es que a ningún arquitecto moderno, en su sano juicio, se le ocurriría usar. Gaudí lo está haciendo en la Sagrada Familia y, spoiler, ya sabemos cómo va, ¿no? Sí, que no termina nunca, ¿no? Claro. Lento, lento. Está working progress. Pero claro, Palacios viene de una familia de canteros. Ha visto cómo se trabaja el granito desde que era un niño y sabe que cada piedra es diferente. Se pasa media vida investigando sus posibilidades. Estudia esas grandes moles, las pirámides de Egipto, las obras de los romanos, el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago y el escorial, que es el edificio más grande del mundo hecho de este material. Se da cuenta de que el granito le da grandiosidad a cualquier edificio. Claro, tú pones un edificio granito donde lo pongas, ahí te queda grandioso. Grandioso. Claro, exactamente. Palacios prueba, lo intenta, se atreve a usarlo, que es como hay que hacer las cosas, ¿no? A veces lo pule, lo abrillante lo deja ahí niquelao, especialmente en interiores. Otras lo dejan bruto, como vemos en la fachada de este ayuntamiento, y como veremos otras muchas veces a lo largo de esta ruta. Y también lo combina con otros materiales, porque Palacios nunca se casa de experimentar. Descubre que el granito tiene un montón de posibilidades expresivas y le permite dar a sus obras una textura especial. Y así va definiendo un lenguaje de granito, convirtiéndose en el mejor embajador del granito, pues de todo el mundo. Y lo pone de moda como uno de los materiales más usados por los arquitectos. Spoiler por dos, el granito es tan resistente que sus edificios han sobrevivido. Estupendamente al paso del tiempo. Lo puso de moda. Influencer. Bueno, y encima os voy a decir una cosa, que Palacios era un tío enrollado y le encantaba su pueblo natal, así que le regaló los planos del ayuntamiento. En realidad, Palacios no cobró ninguno de los proyectos que diseñó para Porriño. ¿Cómo? En toda la zona cundió el entusiasmo. Ramón Cabanillas, uno de los poetas gallegos más importantes del siglo XX, dijo que este ayuntamiento era una obra que marcará para siempre el principio de nuestro resurgimiento artístico, nuestro renacimiento. Casi nada. Tenía razón. Tenía razón. Y a pesar de todo, las obras tardaron tres años en arrancar, porque el ayuntamiento estaba ahí sin un duro. Hasta que apareció un tipo que se llama Ramón González, un indiano de ribadeo que se había hecho rico en Argentina y pagó las sobras de su bolsillo. Para reconocérselo, le pusieron una calle en Porriño, la calle Ramón González, que pasa justo por delante del ayuntamiento. Y a Palacios, pues lo pusieron ahí de hijo predilecto. Ole por él. Ole. Tiramos ahora por la calle Servando Ramilo, que se llama así por un tío de Palacios, que era de Porriño, y que donó al ayuntamiento un terrenito para hacer la Plaza del Cristo, que pagó, por cierto, de su bolsillo las sobras de remodelación, ¿eh? ¡Qué tío! ¡Oh, my God! Bueno, pues a unos 60 metros del ayuntamiento, sin dejar esta calle, pasamos por delante de la Botica Nova, la Farmacia Nueva, otra obra de Palacios. Palacios lo hizo aquí para que su hermano Pepe Palacios viviera, viviera aquí, y pusiera aquí su farmacia. Esto lo hizo para el hermano, ¿no? Es un edificio típico de Palacios, con rollito ecléctico, moderno, líneas de piedra muy marcadas, con el chaflán en curva, estas cositas que dije, ¿no? Y hoy sigue siendo una farmacia, podría no, pero sí, la farmacia Diz Peralba, que ya no tiene nada que ver con los palacios. Aquí, en la Botica Nova, se montaban unas tertulias galleguistas pa' flipas. Sí, sí, sí. Además de Pepe Palacios y Antonio cuando venía a Porriño, aquí tertuliaban algunos de los intelectuales galleguistas más famosos del momento. Ramón Cabanillas, del que ya hemos hablado antes, el escritor Paz Andrade, o Vicente Risco, uno de los escritores más nacionalistas de Galicia. Sí, fíjate, Vicente Risco yo lo conozco de Garboris y Abidi, es un libro de Sánchez Dragó que habla mucho de Vicente Risco, ¿no? Fíjate. Bueno, aquí se defendía activamente lo gallego, aquí se inventó la galleguidad y aquí aprendió Palacios la importancia de divulgar la arquitectura gallega. Claro que sí, aquí en la Botica Nova, qué chulo. Frente a la farmacia, en la Plaza del Cristo, nos encontramos la Fonte do Cristo o la Fuente del Cristo. Además de dar agua, como buena fuente que es, tiene una columna clásica sobre la que se levanta la imponente estatua de un caballero que lleva una lanza de hierro forjado en forma negra. Palacios la construye con el dinero que ha puesto su tío Servando. Gracias, Tito. Claro, el tío Servando, muy mágete el tío, ¿no? Es la primera creación de Palacios en Galicia y es la primera vez que trabaja con el ceramista Daniel Zuluaga, el tío de Ignacio Zuluaga, el pintor. Somos fans. De Zuluaga, mucho. Familia de artista, ya sabes. Ya sabemos que el granito es el material favorito de Palacios y le gusta experimentar combinándolo con otros materiales. Y aquí, en esta fuente, mezcla por primera vez el granito y la cerámica. Mira. Que luego lo va a hacer mucho también. De un salto nos plantamos en el Campo de la Feira, entre la avenida Domingo Bueno y la del Parque Infantil. Aquí podemos ver una boca de Metro de Madrid. ¡Hola! Pero bueno, ¿qué es esto? Por favor. Bueno, este es el templete original que durante más de 50 años sirvió para entrar y salir de la estación de metro de la red de San Luis, lo que hoy viene siendo la Gran Vía. El templete está aquí desde principios de los años 70 porque de un día para otro al Ayuntamiento de Madrid dejó de gustarle. Sí, o sea, de repente dijeron, esto ya no pega nada aquí. Pues precioso. Pues un porrinés que estaba en la capital, pues se enteró de la noticia, llamó por teléfono a Porriño, habló con el alcalde Gonzalo Ordóñez y el alcalde dijo, me lo quedo y se lo quedó y se lo trajo. Y menos mal. Años después, el Ayuntamiento de Madrid se gastó una pasta para hacer una réplica y ponerla en su sitio, que es la réplica de la que hablábamos antes, que es la que ha puesto de moda Antonio Palacios con una visera maravillosa. Pero ahora, cuando lleguemos a Madrid, contamos más cositas de la réplica, si os parece. Es preciosa. Desde Porriño ponemos rumbo al oeste, hacia Bayona, Pontevedra, y nos venimos a la costa. Ay, qué bien, qué gustito. Y también nos venimos porque vamos a visitar la escultura de la Virgen de la Roca, que es una joyita del arte religioso de la época. El arte religioso. Aquí Palacios hace un doble homenaje. Por un lado, a la Virgen del Carmen, protectora de los marinos. Por otro, a Bayona, el lugar al que llegó Martín Alonso Pinzón con la exclusiva del descubrimiento de América. Sí, movida también, que ya contamos en su día cuando hablamos del descubrimiento. Movida, 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 movida. Bueno, pues para entender la Virgen de la Roca tenemos que ponernos en situación. A ver. Estamos a principios del reinado de Alfonso XIII. Después del desastre del 98, España pues empieza a buscar su identidad. Y mucha gente la busca en la religión. Es cuando se forja la idea de que España es la reserva espiritual de Occidente. La gente con dinerito. Empiezan a patrocinar por todas partes imágenes marianas, cruces y sagrados corazones. Quizá los ejemplos más famosos sean el sagrado corazón del Cerro de los Ángeles de Getafe, Madrid, o el Cristo del Otero, que está en Palencia, de Victorio Macho. Vamos, que hay mil ejemplos por toda España. Sí, ayer veníamos de Soria y vimos también a ir un pobrecito, pues un Cristo enorme ahí encima del Cerro. Pues es de esta época. En este contexto, Antonio Palacios nos deja tres ejemplos más. La fuente del Cristo de Porriño, que acabamos de ver, tan bonita. Esta escultura de la Virgen de la Roca y el Templo Botivo del Mar. Si quieres acompañarnos, venga, que ponemos rumbo... Súbete a la historia. Vamos, también, también. El Templo Botivo del Mar, en Panjón, Nigrán, es una iglesia consagrada a la Virgen del Carmen, que también es Nuestra Señora del Mar. Sí, que lo hagamos de decir, que es la patrona de los marinos. Ahí está, ahí está. Se alza en la costa sobre una colina muy cerquita de un arco visigótico del siglo VII, que formaba parte de la iglesia parroquial de San Juan de Panjón. Este arco es uno de los pocos ejemplos de arquitectura visigoda que quedan en Galicia. Cuando la iglesia parroquial se quedó pequeña, le encargaron a Palacios este templo. Así que Palacios se puso manos a la obra y regaló a Nigrán los planos del templo con una condición, que cuidasen el arco visigótico. Y lo han cuidado hasta hoy, le han hecho caso. Bien mandado, menos mal. Pues menos mal, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, lo de trabajar gratis era muy generoso, pero tenía truco. Tenía truco. Aquí, porque al no cobrar, podía dejarse llevar por una libertad creativa total. Así que aquí Palacios dio rienda suelta a su galleguidad. Y al mismo tiempo, puso aquí y allí detallitos románicos, guiños góticos, toques musulmanes y puntitos modernistas. Mira tú qué mezcolanza. Fíjate que es todo muy ecléctico y muy mezclado, pero es muy coherente todo. Le queda muy bonito. Palacios era muy de reciclar y hacerlo bien además. En una carta al párroco de Panjón le dice que va a utilizar piedra tosca sin tallar y que se pueden aprovechar materiales de derribos. Además de salir más barato, darán un carácter más expresivo a la construcción. Así le quedó un templo botivo pintón pintón. Pero que tenía clarísimo, ¿no? Reciclar material de la zona para que saliese más barato y encima darle este carácter expresivo. Pero que le queda bien. Que luego yo mezclo cuatro cosas y padezco yo qué sé qué. Y no te queda bien. No te queda igual. No hay nada de Arzatac. En la historia en ruta, siguiendo los pasos de Antonio Palacios por toda España, nos venimos a Vigo. Como Palacios era un tipo sencillote, le gustaba pasar en Galicia sus vacaciones de verano. Empezó pasándolas en Porriño, que le pilla muy cerquita de Vigo, una ciudad a la que Palacios tenía un cariño especial. Palacios hizo proyectos para Vigo a casco, porro, a chorrón. Muchos no cuajaron, como el Club Náutico o la Cooperativa Vida Gallega. Pero a cambio dejó tres obras muy distintas entre sí. La primera es el Teatro García Barbón, en la calle Policarpio Sanz. Se lo encargaron porque uno que había antes en el mismo sitio se quemó hasta los cimientos. Este es un edificio monumental y bastante convencional, lo que sorprende en una etapa tan creativa de la carrera de Palacios. Sí que innovó usando el hormigón, un material bastante novedoso que todavía no se utilizaba mucho. El teatro además albergaba un casino y un cine, el Rosalía de Castro. Y hoy es el Teatro a Fundación Vigo, que es un centro cultural, sala de conciertos y sala de exposiciones. Un poquito de todo al servicio de la cultura en un entorno de Antonio Palacios. Enfrentado a la trasera del teatro, en la esquina entre las calles de la Reconquista y Márquez de Valladares, se levanta la banca Viña Saranda. Es una obra de madurez posterior a la guerra. Y cotilleando un poco la memoria del edificio, se habla de abaratar costes y dar la sensación de energía y fortaleza. Cito literal, aquí me reencarno en Palacios. Las toscas piedras graníticas, colocadlas allí tal y como vengan de la cantera. Ligeramente labradas producirán un efecto expresivo máximo. Fíjate. Pues eso mismo. Al final es esto de abaratar costes y darle expresividad a un edificio con lo que pillas. Con lo que tienes en casa. La tercera obra en Vigo también es de posguerra, también es religiosa y también es de granito sin pulir. El convento de clausura de la visitación de las salesas reales en Teis. Maravilloso, ¿eh? Y es su obra viguesa más ambiciosa. Es un ejercicio de regionalismo mezclado con un aire neomedieval y un toque muy personal de poética arquitectónica. Ahora que ha pasado el tiempo, parece una ruina medieval en perfecto estado de conservación. Con sus almenas, arcos de medio punto y esos espacios vacíos que son maravilla. Maravilla. Fotones, hay que unos fotones. Fotones. Pasamos un momentito por Santiago de Compostela para ver el pabellón de recreo de la Sociedad Artística e Industrial que Palacios levantó para la exposición regional de 1909, que se celebró aquí. Aquí en Santiago. Claro, claro. Lo diseñó para poner un café, un restaurante y un salón de baile. Lo que viene siendo el recreo de los señores que venían a la Expo, que no todo era cultura. A ver si es el pabellón de recreo, pues ¿para qué va a ser? Bueno, como es de granito, es el único pabellón de la Expo que se conserva. Bueno, cuando acabó aquella movida, el pabellón se convirtió en el primer cine de la ciudad. Y después de pasar por muchas manos, muchos dueños y muchos usos, desde los años 70 que es la Escuela Infantil Santa Susana. ¿Cómo mola ser niño y crecer en un edificio de Antonio Palacios? Ponemos rumbo a la siguiente joyita de Antonio Palacios, la iglesia-templo de la Veracruz de Ocarballiño. Bueno, orense, solo puedo decir ¡guau! ¡Qué locura! Madre mía, aquí Palacios tampoco quiso cobrar por su trabajo, así que volvió a dar rienda suelta a su creatividad. La iglesia de Ocarballiño tiene un trocito de la Cruz de Cristo, una reliquia que llevó colgada del pecho el Papa Pío Nono en persona durante sus últimos meses de vida. Casi nada, ¿eh? O sea, esto es una reliquia, no me digáis que no. Totalmente. Bueno, cuando Palacios recibió el encargo, pues decidió convertir Ocarballiño en un centro de peregrinación para que la gente viniera a ver esta Veracruz y diseñó el templo como si fuera la típica iglesia románica del Camino de Santiago con todas sus cositas medievales, mezclando en una cóctelera arquitectónica un poquito de románico y un poquito de gótico, el granito y la pizarra típica de la zona y ese toque maestro de Antonio Palacios. El resultado es una pasada, una locura, un pedazo templo con una torre colosal, monumental y tremenda. Una iglesia que Palacios no pudo ver terminada porque el pobre se fue para el Corral de los Quietos dos añitos después de empezar las obras. ¿Al Corral de los Quietos? Al Corral de los Quietos. Ahí se fue. Ahora, en la historia en ruta nos relajamos un poquito en el balneario de Mondariz, Pontevedra. Oh, estamos aquí. Yo aquí me quedo, ¿eh? ¡Qué gusto! ¿Cómo estamos? De divinamente. Bueno, pues los manantiales de Mondariz se llevan aprovechando desde tiempo inmemorial. Los romanos ya pasaron por aquí. Se han encontrado restos muy antiguos, aunque no se han conseguido datar. En tiempos de Isabel II, un cura se dio cuenta de que los paisanos con problemas en la piel se venían aquí a bañar a una charca que llamaban el troncoso. Oye, y mejoraban. El troncoso. El troncoso. Y se quedaban divinamente. Ni quedados. El cura se puso científico. Verás. Verás. Mandó varias muestras para que las analizaran y confirmó que tenían propiedades curativas. Oh. Un médico de Pontevedra que se llamaba Enrique Peinador descubrió la fuente de la Gándara, a 800 metros del troncoso. Enrique consiguió que el gobierno de la Primera República declarara las aguas de Mondariz de utilidad pública. Se trajo en la maleta la autorización para explotarlas y, oye, que abrió un negocio. Qué negociante. Sí, sí. Empezó vendiendo, mira tú qué listo, agua embotellada por todo el mundo. Y luego, poco a poco, pues fue levantando un balneario con varios edificios. El gran hotel era tan pintón y tan monumental que lo llamaban el escorial gallego. ¡Wow! Era tremendo. Madre mía. Echegaray, el premio Nobel, lo bautizó como el Palacio de las Aguas. ¿Cómo era eso? El Palacio de las Aguas. Qué fantasía. Maravilloso. Poco a poco empezaron a venir condes, duques y marqueses a Cascoporro, un exultán de Marruecos que se vino. ¡Hola, chata! ¡Ojo, cuidado! La tía de Alfonso XIII. ¡Qué lista! Que vinieron también generales, políticos como Cánovas del Castillo, Nicolás Salmerón o Emilio Castelar. Llegaron artistas a patadas. Lapardo Bazán quedaba aquí con sus compi yoguis, Rosalía de Castro, Benito Pérez Galdós y Lázaro Galdiano. ¡Qué momento! Yo no quiero hacer comentarios de esta cita. La crema de Alfonso. Se cuenta que la Bazán se metía en la cocina del gran hotel y cocinaba para sus amigos. Bueno, y entre cocina y cocina se te apiñaba algo seguro. ¿Cómo tenía que ser eso? Metía a Manuel Puchero también. Seguro. También venían Arniches y Venceslao Fernández Flórez. Mi adorado Benyure y Joaquín Sorolla también adorado. Agustín Querol y Francisco Pradilla. Pero esto es una maravilla. Esto es una para... Si es que estaban allí todos. Estaban allí. Bueno, como decía la prensa de la época... La high life. El sport y la sociedad cortesana. Me encanta el sport. El negocio iba 10 de 10. O sea, el balneario llegó a tener hasta su propia moneda, que se llamaban los peinadores. ¿Cómo es eso? ¿La moneda? Los peinadores. Por Enrique Peinador y su hermano. Se pagaban con peinador. Intuyó. Y se aceptaban en toda la zona. Incluso las tiendas más exclusivas iban al balneario a montar un mercadillo. ¡Qué fuerte! Enrique consiguió que el balneario se independizara de Mondariz y ¡tachán! Curiosidad al canto. Así es nació Mondariz Balneario, el municipio más pequeño de España que cuenta con poco más de 2 kilómetros cuadrados. Pero esto es maravilla. O sea, me quiero independizar. Y con su moneda. Muy bien. Como cotilleo diré que Primo de Rivera, en plena dictadura, pasó aquí un par de veranos. Fue el momentazo del balneario, lo puso de moda y vino mucha gente de visita, como el señor Roquefeder. 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 El cuervo. Toma, Moreno. El multimillonario o Narionario. Ah, el multimillonario. El pastuzo, madre. El de los dineros. Primo de Rivera consiguió que Alfonso XIII concediera a Mondariz Balneario el título de muy hospitalaria villa. Ah, no me extraña. Muy hospitalaria. Le trataban a cuerpo de rey. Hospitalaria. Entonces entró Palacio, el arquitecto de moda, los hermanos Peinador le encargaron que hiciera algo para la fuente de Gándara. Palacio diseñó la planta de embotellado donde se embotellaban las aguas, como su nombre indica, y el pabellón de la fuente, mucho más elegante para el público que tomaba las aguas al pie de la fuente. Luego empezó a construir el sanatorio de artríticos. Iba a ser la caña de España, todo de granito, con salones de fiesta, bibliotecas y piscina de agua templada, con habitaciones dobles de más de 125 metros cuadrados cada una. Esas son casas. Es más que mi casa. Y todas con baño, con vestidor, luz eléctrica y teléfono. Era un proyecto tan ambicioso que se quedó a medias. Las obras iban lentísimas y antes de terminar, a Enrique Peinador le dio por marcharse al corral de los quietos. Pero me lo mató. Pobre. Ahí la viuda y los hermanos de Enrique decidieron donar el balneario al Estado con la condición de que lo mantuviesen abierto y que acabasen las obras. Eso era importantísimo. Luego estalló la guerra civil y el balneario pues se fue a pique. Arrastrando la crisis, en 1973 un incendio devastó el Gran Hotel. Fue el golpe definitivo. Menos mal que antes de que acabara el siglo XX empezó la rehabilitación. El sanatorio inacabado de Antonio Palacios se ha convertido en el balneario moderno y bueno, pues no todo el mundo puede decir que se ha pegado un chapuzón bajo una cúpula de Antonio Palacios como puedes hacer aquí en este entorno maravilloso. Así que mira, yo creo que es mejor que nos vayamos porque esto es para quedarte a vivir y nos queda mucha ruta de Antonio Palacios todavía. Y ahora ya sí. En la historia en ruta siguiendo los pasos de Palacios llegamos a Madrid. Es una ciudad en plena ebullición. La vida moderna estaba cambiando los usos y costumbres. Aparecieron nuevas formas de trabajar en las oficinas, nuevas maneras de hacer la compra en grandes almacenes y nuevos medios de transporte como el metro. Y Antonio Palacios estaba ahí en todos los fregados. En todos los fregados. Y aquí se produjo la gran simbiosis. Antonio Palacios se transformó al llegar a Madrid y Madrid se transformó al llegar a Antonio Palacios. ¡Qué bonito! Esa es la gran simbiosis. Me gusta. Bueno, él llegó con 18 añitos para estudiar en la Politécnica una especie de doble grado de Ingeniería y Arquitectura. Un real decreto dividió las dos carreras y tuvo que elegir una. La familia lo presionó para que hiciera una Ingeniería como su hermano mayor. Y a Antonio pues que le tiraba más la Arquitectura. Así que para resolver las dudas tiró una moneda al aire, salió a cruz y ¿en qué se metió? Arquitectura. Para el examen final de Revalida presentó un proyecto de Palacio Arzobispal. Los examinadores fliparon con él y sacó las mejores notas de su promoción. Oye, un notable. Pero fue la nota más alta. La nota más alta, un notable. ¿Qué digo? ¿Un sobre? No. Igual hay que tomar nota también un poco de esto de inflar las notas de los jóvenes que a lo mejor no les viene bien. Digo yo. Porque si Palacios tuvo un notable. En fin. Durante su época de estudiante conoció a su futura señora Adela Ramírez. Una malagueña monísima. Tan discreta, tan discreta que se sabe muy poco de ella, vamos, casi nada. Bueno, sabemos eso sí que era la cocinera de la pensión en la que vivía con Joaquín Otamendi. Nadie cuenta por qué no se casaron hasta que Antonio ya pasaba de los 50 años. Sí. Después de 8 años dándole a los codos en la universidad se licenció. Se asoció con un compañero Joaquín Otamendi de los Otamendi de toda la vida y para promocionarse empezaron a presentarse a todos los concursos que veían y a ganarlos. Palacios Otamendi presentaron un proyecto para construir la nueva sede del Casino de Madrid en el número 15 de la calle Alcalá. El jurado dijo que su diseño era un alarde de imaginación y fantasía que demuestra un ingenio nada común. Aunque al final no hubo un claro ganador. No. Aquí hay movida movie movie. El Casino compró los 5 proyectos finalistas y contrató al arquitecto José López Salaberri uno de los miembros del jurado para que hiciera un copy-paste de los 5. Se veía corta pega ellos lo juntaron todo. Todo. De Palacios Otamendi se conserva la fachada y la escalera de mármol del patio de honor que está retocada por Salaberri y permitía entrar en el casino montado en un coche de caballo. ¡Qué locura! Nada mal. Nada mal. Es una de las escaleras más bonitas de Madrid si no la has visto pues buscan a un Google y enamórate pero cuando termine el programa. Hombre, eso sí. Y sobre todo cuando termine el programa luego vienes a verla. Claro. También, planazo. Planazo gratis. Exactamente. Muy bien. Remontando Alcalá llegamos a la Plaza de Cibeles. ¿Y qué plaza? La fuente más emblemática de Madrid. El Banco de España. El Palacio de Buenavista. El Palacio de Linares con sus fantasmas y todo. Y como si fuese un ranking en el número uno ¡El Palacio de Comunicaciones! ¡Olao! ¡Ole, ole! Un alarde constructivo un derroche de talento una exhibición de belleza la mejor obra de Antonio Palacio es uno de los edificios más emblemáticos de Madrid y probablemente el más representativo del Madrid del siglo XX. Es tan pintona que los madrileños la empezaron a llamar Nuestra Señora de las Comunicaciones. ¡Oh my God! ¡Me encanta! Desde tiempos de Carlos III la correspondencia de toda España se despachaba desde la Casa de Correos de la Puerta del Sol lo que viene siendo la presidencia de la Comunidad de Madrid ¿no? Donde las uvitas. Donde las uvitas. Bueno, pues cuando llegó a Madrid el telégrafo y el teléfono la ciudad tuvo que adaptarse a la vida moderna. Se decidió levantar un edificio nuevo desde el que poder gestionar todos estos nuevos medios de comunicación y se decidió que estaría en los jardines de San Juan que formaban parte del retiro y quedaban a Cibeles. Claro, que muchos madrileños no querían perder ese jardín para pasear y hubo mucha polémica en plan ¡Correos no! ¡Jardines sí! ¡Movida! 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 Allá por 1904 se organizó un concurso público se presentaron tres proyectos tres y ganó por goleada el de Palacio Sciottamendi su propuesta era espectacular como no podía ser de otra manera obviamente un cóctel arquitectónico muy atrevido funcional ecléctico muy criticado en su época que combinaba el rollito neoplateresco con el modernismo y la nueva arquitectura de los Estados Unidos la escuela de Viena y la cosa neomedieval ¿en realidad qué parece? Pues parece una fortaleza de más de 12.000 metros cuadrados en medio medio de la ciudad con sus torres almenas pináculos un cimborrio y las cositas era el proyecto más barato porque no usaba materiales caros por eso era barato básicamente lleva un armazón de acero cubierto de piedra artificial que es una mezcla de cemento polvo de piedra caliza y otros materiales además de aligerar el gasto estos materiales aligeran el peso del edificio o sea que brillante el caso es aligerar aligerar oye pero es un tío muy preocupado ya desde joven por la economía ¿no? total y así se pueden dedicar a llenar la fachada de adornitos eso sí adornitos a casco que le gusta adornar todos también te digo diseñados por Antonio Palacios ¿qué tiene? pues mira medallones escudos dioses egipcios motivos griegos leones victorias aladas vamos que te pones a buscar detallitos y es que flipas no dejas de flipar no dejas de flipar su árbol de navidad tiene que ser también sí lo pone todo maravilloso preside la fachada principal un pedazo escudo de España con pedazo detalle en el centro lo vemos parece ser que un buen día Paz Andrade uno de los grandes intelectuales del galleguismo asidua la tertulia de la botica nova de Porriño que hemos hablado antes fue a ver a Palacios a su taller cuando estaba diseñando la fachada al ver el escudaco le animó a que en vez de poner la flor de lis de los borbones en el centro pusiera el escudo de Galicia un cáliz con siete cruces a que no hay narices a que no hay narices que no a que no que no y ahí está un escudo de Galicia en el corazón del escudo de España en la fachada del ayuntamiento con un bar y esto es muy fuerte hay que buscarlo cuando se vaya hay que buscarlo la fachada principal se ve Alfonso XIII inauguró el Palacio de Comunicaciones en 1919 pero es que cállate que lo más cachondo es que al final con el retraso de las obras y tal la broma salió por 12 millones de pesetas o sea casi el triple del presupuesto inicial que era el principal argumento para dárselo a los arquitectos novatos pues sí mi padre siempre dice que lo barato sale caro al principio era una oficina de correos gigantesca con un vestíbulo maravilloso para atender al público los nuevos tiempos obligaban a tener aquí también las oficinas de la caja postal y el servicio de telégrafos y teléfonos un 3x1 vamos para dar estos servicios el edificio necesitaba una torre muy alta donde poner las antenas este es el papel que juega el torreo básicamente lo que hoy es el mirador de Cibeles que por cierto se puede subir por 3 euros creo que será el precio y de verdad que lo recomiendo muchísimo como curiosidad durante unos 20 años fue la torre más alta de Madrid las torres laterales solo sirven para equilibrar el edificio y oye pues también que quede monino claro muy bien o sea que ese pedazo torreón es para poner las antenas de teléfono durante la dictadura de Primo de Rivera se creó la compañía telefónica y se construyó en la Gran Vía el primer rascacielos de Europa como todo lo de los teléfonos se fue para allí para el rascacielos pues Cibeles se quedó solo para correos y telégrafos claro que Madrid empezó a crecer Cibeles se quedó atrapada en el centro de la ciudad y los atascos se convirtieron en el pan nuestro de cada día tener aquí la central de correos pues era un movidón la gestión la clasificación y el reparto de cartas se fue trasladando hacia la periferia y este edificio se quedó aquí en medio y abandonadito perdido al principio se lo quiso quedar el tribunal constitucional pero al final se lo quedó el ayuntamiento de Madrid por eso desde 2011 es la sede de la alcaldía y comparte espacio con una oficina de correos mucho más pequeñita y con un gran centro cultural y de ocio con restaurantes bar de copas y lo mejor de lo mejor subir a esta torre central de la que hablábamos antes para disfrutar de unas vistas asombrosas por tres euritos y a nivel cultural además es que hay un montón de posiciones gratis se puede entrar gratis y es que es maravilloso y no se come nada mal que hemos comido algunas veces también yo no he comido nunca es que solamente voy a las vistas es que la cosa es que se sabe Laura de los planes gratis durante las obras del Palacio de Cibeles Palacios y Otamendi se pusieron de moda estaban ahí on fire y entonces empezaron a lloverles encarguitos la nueva burguesía con posibles que nació creció y se multiplicó durante la restauración oye que se lo rifaba aquí tenemos al señor Palazuelo Demetrio que se llama uno de los comerciantes más activos de Madrid como la mejor manera de que se notara la cartera el dinerito era hacerse un casoplón pues un buen día Demetrio encargó a Palacios y Otamendi que le hiciera uno en la calle Alcala 54 rematando la manzana de Correos según la costumbre la planta baja era un local comercial en la primera planta vivía él Demetrio con su familia que eran los Palazuelo y el resto del edificio eran viviendas de alquiler como son pisitos muy céntricos con habitaciones grandes bien iluminadas se alquilaban muy requete bien entre las familias acomodadas así podía vivir de las rentas Palazuelo compró el solar donde había estado el Palacio de Oñate que pillaba al ladito de la Puerta del Sol entre el número 4 de la calle Mayor y el 3 de Arenal nada mal el temita estaba tan contento con Palacios que le encargó el primer centro comercial de Madrid todo un edificio dedicado a las compras la casa comercial Palazuelo una locura maravilla ¿qué es eso? eso va a ser una ruina eso no puede funcionar nunca un centro comercial hay todo comprar eso no funciona más de un siglo después sigue en activo para que veas David esto es si pasas por aquí tienes que entrar el interior no tiene nada que ver con la sencillez de las dos fachadas vamos que entras y te quedas topicueto fantasía como diría Laura lo único que ahora cuesta dinero pero bueno ¿así? ¿a la cuesta 6 horas entrar? sí 15 euros ¿entrar? sí lo pasa que te hacen un tour bueno entonces oye que tomen nota los oyentes y luego ya deciden sí 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 no está mal otra joyita arquitectónica maravillosa de Palacio Sciotamendi es el Hospital de Jornareros de San Francisco de Paula este sí que mola acá Hospital de Maudes uno de los grandes secretos madrileños la fachada principal da a Raimundo Fernández Villaverde por si lo queréis ubicar detrás de cuatro caminos que me encanta de verdad se llama el Hospital de Maudes y debería ser el Hospital de Raimundo Fernández Villaverde es que es muy largo será por eso se construyó por iniciativa de Dolores Romero que era la dueña de toda esta manzana Dolores en una señora de Teruel que se casó con un ferretero millonario o sea pero millonario millonario o sea para tener toda una manzana muy millonario pues sí sí imagínate la de cas que manejaban cuando el ferretero le dio por morirse por ver crecer las flores desde abajo a Dolores le cayó una herencia que pa' qué a la mujer le sobraba corazón caridad y obviamente pues mucho dinerito la verdad así que pensó que ya que no tenía hijos pues la mejor manera de quemar su patrimonio era hacer un hospital para pobres bueno pues muy maja era una persona maravillosa así que llamó a Palacios y yo también di que seguían dándolo todo en las obras de Cibeles Palacios siempre barriendo para casa se inspiró en el Hospital Real de Santiago de Compostela diseñó el hospital alrededor de una torre de ocho lados de la que salen cuatro galerías que vistas desde arriba dibujan una aspa gigantesca una cruz enorme Palacios utilizó cinco tipos diferentes de piedra caliza pizarra mármol sílice y el eterno granito de porriño en la fachada combinó la piedra pulida y la piedra sin labrar que como hemos visto abrata costes y le da un toque muy expresivo en el centro Palacios puso un patio con jardín que rodea todo el edificio y así consiguió que la iluminación y la ventilación fueran perfectas para que los enfermos descansaran mejor y se curaran antes como para no ponerse bueno en este pedazo de edificio te pones bueno viendo los ojos preciosos es maravilloso sí sí se puede visitar de vez en cuando el hospital se inauguró en 1917 atendía gratis a los jornaleros que no tenían un duro para cuidarse y se podían quedar aquí hasta un mes tenían 150 camas estuvo a pleno rendimiento durante casi 20 años hasta que los señores generales del glorioso ejército español dieron un golpe de estado fracasaron y montaron pues una guerra civil primero lo incautó el bando republicano para atender a los heridos luego lo incautó el régimen de franco el tema es incautarlo para ahora hacer un hospital militar en los años 60 empezó a abandonarse cerró en los 70 y así estuvo durante casi 20 años luego llegó la comunidad de madrid lo recuperó y puso aquí la sede de la consejería de transportes vivienda e infraestructuras menuda envidia os digo venir aquí todos los días a trabajar tiene que ser palacios puso una iglesia en el extremo norte del hospital con entrada independiente en los años 70 cuando todo esto estaba echadillo a perder se pensó en hacer una parroquia para personas sordas y sordociegas se puso al frente a los dos sacerdotes sordos que había en madrid al padre de uno de ellos se le ocurrió que la mejor advocación para la nueva parroquia era la de la virgen del silencio desde entonces santa maría del silencio es patrona de las personas sordas y sordociegas la parroquia ofrece la misa hablada y el lengua de signos que es una cosa que me encanta próxima parada Banco Español del Río de Plata ubicación cerquita de Cibeles calle Alcala 49 aquí nos encontramos con la sede del Instituto Cervantes en su origen era el Banco Español del Río de Plata de Palacios y Otamendi como no este también lo construyeron a la vez que el Palacio de Comunicaciones o sea es que literal no se ni cómo daban a más se le conoce como el edificio de las Cariatides porque tiene cuatro esculturas de unas mujeres monísimas que están ahí de columnas en la puerta principal probablemente esto te recuerda un poco como a los templos de la Acrópolis de Atenas al templo de las Cariatides a los lados del edificio diez columnas corintias enormes al más puro estilo de los templos griegos recordemos Dorica Jónica Corintia la más recargadita el proyecto contaba a gritos que el Banco Español del Río de Plata era un banco sólido o sea es el papel de la buena arquitectura desde luego tú ves este edificio y dices uy estos tíos manejan y le va bien ahí hay panoja ahí hay panoja y encima y encima saben lo que hacen cruzando al otro lado de la calle de Alcalá frente al edificio de las Cariatides en el número 42 está el Círculo de Bellas Artes de Madrid uno de los principales escenarios de la vida cultural del Madrid del siglo XX y lo que le quede el Círculo de Bellas Artes es una entidad cultural privada y sin ánimo de lucro que se fundó en tiempos de Alfonso XII gracias a la iniciativa de un puñado de artistas tenía tantas actividades y tan distintas que lo llamaban el segundo ministerio de educación anda fíjate no lo sabía el Círculo fue creciendo sin sede fija hasta que en los años 20 los socios compraron el solar que ocupaba el Palacio del Marqués de Casarriera y organizaron un concurso muy accidentado para levantar una sede Palacios y Otamendi que se presentaban a todo y que todo lo ganaban pues se presentaron también a este hicieron un diseño vertical inspirado en los grandes rascacielos de Estados Unidos para subir y bajar los diferentes niveles diseñaron una escalera imperial de doble tiro que es que te deja tu picueto el edificio es como un contenedor escenográfico una caja que puede acoger espacios y actividades muy diferentes teatro biblioteca cine piscina conciertos exposiciones conferencias esgrima bailes fiestas de carnaval billares barbería sala de pintura con modelo estudio de radio es que tenía de todo yo estuve en el carnaval es precioso maravilloso fue el último proyecto del dúo palacios otamendi cuando por fin terminaron el palacio de comunicaciones otamendi dejó sola palacios y se quedó como arquitecto jefe de correos otamendi se puso a hacer obras para correos por toda España y tiempo después firmó junto con su hermano julián el edificio españa y la torre de madrid vaya pedazo crack este tío son unos cracks la verdad bueno pues a pesar de ser los arquitectos más cotizados del momento y a pesar de ser su último proyecto juntos el jurado oye lo rechazó en la primera fase rechazó el proyecto que flipante que raro oye decía que no cumplían los pliegos de condiciones porque sobrepasaba muchísimo la altura permitida cosa más rara palacio demandó al jurado porque las condiciones solo decía que el edificio debía tener una altura acorde con los edificios de su entorno y la redacción era tan ambigua que oye a palacios le parecía que la altura de su proyecto pues era la que tenía que tener claro que sí total que tuvieron que readmitirlo y cuando los socios votaron el proyecto ganador palacio se llevó de calle el premio gordo con más del 70% de los votos que tenía razón bravo claro nada más empezar las obras va el ayutamiento y se las paró ¿también? sí vamos decían ellos también que el edificio era casi tres veces más alto que la altura mínima permitida lo que decían antes a palacios no había quien lo parara y dijo que el rascacielos de telefónica que se estaba levantando era más alto todavía toma argumento él no se callaba claro le dijeron que sí pero es que era un edificio de utilidad pública ahí palacios vio la luz literalmente dijo que el círculo iba a ser un faro cultural que iluminaría toda España y también era de utilidad pública porque no hay nada más útil que la cultura claro que sí amigos así que convenció al ayuntamiento levantó su edificio y puso un focazo en lo más alto del torreón para que fuera ese faro cultural un guiñito el círculo el círculo se inauguró con una exposición de pinturas de Ignacio Zuloaga el sobrino del otro Zuloaga que hacía los azulejos de Daniel Daniel Zuloaga que también tenía en el hospital de jornaleros que no lo hemos comentado la cerámica maravillosa de Daniel Zuloaga bueno a la inauguración asistió Alfonso XIII para darle la pompa que se merecía a estas alturas el círculo ya tenía 5.000 miembros que es una burrada ostras pues sí a pesar de todo el edificio fue muy criticado vaya a Vallenclan mira pues no le gustó y eso que también era gallego que raro a Lorca tampoco y encima Lorca escribió unos versos satíricos criticando a palacios y lo firmó como Isidoro Capdepon el seudónimo que usaba de vez en cuando hay quien dicen que a veces solo y a veces con su hermano también que entre los dos hacían estas cosas que dice así oh que bello edificio que portento que grandeza que estilo que armonía que masa de blancura al firmamento para hacer competencia con el día la ciencia con el arte aquí se alía con tanta perfección según yo siento que en aqueste soneto solo intento tras mil enhorabuenas dar la vía luego sigue un poco más y termina diciendo ya lo sabes palacio gran patricio que a babilonia antiguas resurrecto un poquito retranca tenía ahí ni tan mal suele decirse que de madrid al cielo pero poco se habla del metro poco se habla del metro alucinante para mí sinceramente uno de los mejores metros del mundo para conocerlo un poco mejor nos venimos al andencero el museo de metro también conocido como la estación fantasma me encanta la antigua estación de chamberí maravilloso ahora toca hablar de los otamendi eran gente muy importante accionistas de la sociedad para la construcción del metropolitano alfonso 13 vamos el metro del que ya os hablamos en la ruta del ferrocarril a escucharlo miguel otamendi era uno de los peces gordos del metro como no podía dar las concesiones de la obra a su hermano joaquí porque estaría un poco mal visto y tal se las dio a su amigui y ex socio antonio palacios y cuando empezaron las obras del metropolitano a palacios le puso de arquitecto jefe del metro de madrid que lo iba a decir palacios diseñó casi todas las estaciones antiguas y como lo mismo vale ya para un rombo que para un descosío diseñó el logo del metro ah mira la estación de chamberí el ante encero se conserva casi como estaba cuando se inauguró el metro en 1919 la diseñó antonio palacios tiene un agradable estilo parisino olalá con las paredes llenas de azulejos blancos con un toque azul fantasía se conserva tal cual la concibió palacios con su decoración original y sus carteles publicitarios que nos gusta Laura un cartel publicitario es preciosa y además también se puede visitar gratis la estación cerró en los años 60 por estas fechas cada vez había más pasajeros para meter más gente se empezaron a utilizar trenes de 6 vagones las estaciones de la línea 1 se hicieron más largas y pasaron de 60 metros a 90 todas menos la de chamberí que estaba en curva y entonces era pues muy complicado técnicamente ampliarla como pillaba en medio de las estaciones de iglesia y bilbao y no tenía correspondencia con ninguna otra línea la cerraron de un día para otro echaron la llave plum y poco más la dejaron tal cual oye que no se llevaron ni muebles ni papeles de las taquillas ni tornos ni la basura de las papeleras nada de nada dicen que las basuras encontraron cosas maravillosas de aquella época claro y así un poco sin querer se creó una cápsula del tiempo por eso después de 40 años cerrada y dos años de restauración volvió a abrir en 2008 como museo y centro de interpretación del metro fijaos que chulo ¿no? maravilloso palacios también diseñó la central eléctrica de pacífico más conocida como la nave de motores en la calle Valderribas 47 pegadita al metro pacífico que también es gratis lo mola todo ahí con sus motores diésel sus ventanales enormes y su espacio tan despejadito maravilloso bueno se construyó para generar la energía con la que se movían los trenes podemos decir que el metro se movía desde aquí en su día fue la central eléctrica más potente de España que fuerte usaba motores enormes de trasatlántico es flipante verlo que locura cuando hacía falta o cuando había cortes de luz estos motores también daban energía toda la ciudad es alucinante la que había que montar entonces para que Madrid se moviera al ritmo de la modernidad la nave de motores es como más para ver y demás y el andén cero tiene ese toque fantasmagórico que a mí me encanta y merece muchísimo la pena ir venimos a la Gran Vía para conocer la réplica del templete que vimos en Porriño Palacio lo construyó en granito púlido y le puso una visera de hierro y cristal se convirtió en un icono mítico en todas las estampas de Madrid y decía un umbral que era una ermita laica cuadrada y neoyorquina nada menos es una edición perfecta como curiosidad voy a decir que servía para tapar un pozo de 20 metros con una escalera de caracol y el primer ascensor que se instaló en Madrid ahí en Na fue toda una atracción popular desde que se inauguró la línea 1 quiero decir el ascensor hacía unos 800 viajes diarios y transportaba de arriba para abajo y de abajo para arriba a 30.000 personas cada día que son personas ya te digo cuando la ciudad empezó a crecer y llegaron las escaleras mecánicas los avances ya sabes el ascensor dejó de funcionar el templete empezó a molestar estaba ahí como tan en medio y pasó por lo que tenía que pasar el desmantelamiento y el viaje a Porriño que ya os lo hemos contado aprovechando las obras de acondicionamiento de la estación de Gran Vía y que ahora la red de San Luis es peatonal se recuperó el templete del 2021 y para cerrar el círculo la réplica la hizo una empresa familiar de Porriño Godoy y Maceira que llevan más de 40 años picando piedra y trabajando el granito o sea que es muy bonito es muy bonito además me gusta mucho que sea una empresa de Porriño la que ha hecho también la réplica es muy bonito sin salir de la Gran Vía nos acercamos al número 27 el edificio Matesanz fue el primer centro comercial que se construyó aquí en la Gran Vía se levanta sobre el solar en el que estuvo la casa que Juan de Herrera le hizo al escultor italiano Giacomo Trezzo más conocido como Jacome Trezzo que tiene calle en Madrid ahí sí casi en la acera de frente en el número 34 se levantó el Hotel Alfonso XIII el proyecto inicial era un edificio de oficinas y viviendas luego se convirtió en el Hotel Avenida y hoy es el Hotel Inside más de 100 años después todavía conserva la fachada de Antonio Palacios y algunos interiores que además lo podemos ver desde el estudio de la SER es maravilla y en la plaza de Callao número 2 estaba el mítico Hotel Florida vivió apenas 40 añitos nació en los felices años 20 y murió de un ataque de especulación cuando lo tiraron para levantar unos grandes almacenes hablamos mucho de este hotel del Hotel Florida en la ruta del Madrid de Hemingway y si no la escuchaste pues también estás tardando hombre en ruta de Hemingway que nos quedó chupi que tienes tarea varios episodios puedes escuchar de un salto cuántico nos plantamos en la calle Alcalá 31 para conocer otra joyita de Antonio Palacios que es el banco mercantil e industrial que hoy es la sede de la consejería de cultura es el último gran edificio de Palacios después de un inicio de carrera frenético la carrera como que se frenó en seco y a finales de los años 20 dejaron de hacerle ofertas como cambió el cuento ya hemos visto las críticas de Lorca se le empezó a considerar un arquitecto anticuado pasado de moda incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos vamos que llegó una nueva generación de arquitectos que pisaban fuerte y él se fue pues quedando rezagado el banco mercantil lo empezó a construir en 1933 con casi 60 años madre mía la guerra lo pilló en mitad de la obra y luego durante los años del hambre costó mucho volver a arrancar pero mira consiguió terminarlo con 70 años con 70 años al pie del cañón el tío no había jubilación para que dijeran que estaba de moda ya te digo aquí demostró que seguía totalmente forma para los que tanto hablaban y mira aprende sin abandonar además sus ideas de toda la vida pues la mezcló con formas nuevas materiales como el acero inoxidable de los miradores que estaban totalmente industriales o el pavés de las fachadas dijo que cualquier elemento decorativo de la fachada será absolutamente inútil y aún contraproducente así que se olvidó de los adornos de la fachada y se limitó al arco de acceso enorme por cierto soportado por unas columnas gigantescas decoradas con bronce y rematado con una victoria alada curiosidad la puerta principal es de acero y desde el principio hacía exclamar a todos los que pasaban por delante coño que puerta por eso la llaman la puerta al coño es probablemente el primer edificio importante de la posguerra madrileña muy grande qué grande San Antonio Palacios su última obra fue su propia casa en el plantío donde vivió los últimos años de su vida era una especie de casa piloto para una urbanización de chales de lujo la filosofía era sencilla más jardín y menos casa muy bien se le fue la mano así la casa tenía unos 80 metros cuadrados que a mí no me parece mal pero poco tamaño para convencer a los ricos de que era una casa de alto standing por muy palacios que fuera en aquella cajita de cerillas seguía trabajando y recibiendo a las visitas en su despacho de unos 3 metros cuadrados fijaros 3 metros cuadrados entre mapas proyectos planos era tan pequeño que no cabían casi ni dos personas tenía que estar eso pobrecito y además palacios medio ciego y olvidado por casi todo el mundo solía decir que había revolucionado la arquitectura de interior creando el cuarto de no estar me fascina este cuarto de no estar fan bueno un haciago día un 27 de octubre de 1945 en esta casa de no estar palacio se marchó al barrio de los eternos tenía 71 años unas semanas después lo acompañó su inseparable y discretísima Adela hoy los dos descansan juntos en el cementerio de Porriño tal como siempre pidió bajo una losa de granito de las canteras de Vilafría en la que pone sencillamente Antonio Palacios arquitecto y esto no da para más hoy se ha subido a la historia con nosotros Laura Ríos muchísimas gracias muchas gracias a los dos que nos ha dado tips de todo gratis de sube de baja que maravilla gracias Carlos Nicolás y Juana Aranaz andan haciendo planos con escuadra y cartabón para ver si consiguen arreglar este desconcierto sonoro y a los micrófonos con los ojos cuajados de la belleza de la arquitectura de Antonio Palacios Esther Sánchez Ainara Aristoy y David Botello os esperamos en la próxima ruta si quieres acompañarnos súbete a la historia con escuadra con escuadra con escuadra con escuadra con escuadra